Hola, soy la señora Kiria Rodriguez de Bozos. Aquí nos encontramos en el primer nivel de plazas américas en el antiguo espacio de galería al lado de CIE. Hoy hemos tenido el día haciendo victoria nuevamente muchos niños entre la edad de 12 a 15 años viviendo con sus padres a vacunarse y por la participación de más de 8 pediatras de la sociedad puertorriqueña de pediatría de hambre y la academia. Así que uniendo esfuerzo, uniendo puentes para proteger a nuestra población. Vamos a estar aquí en plaza por los próximos meses desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes al sábado y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es sin cita, puedes llegar sin cita, pero si quieres sacar cita porque te gusta ser estructurado, puedes visitar voces.prv.org y separar tu espacio de cita y llegar hasta donde nosotros. ¡Gracias! 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 Oh, ¿sabes? Oh, ¿sabes?